Tóler duele, Tóler duele, sin embargo me parece no te suele Importar, importar, por el modo ingrato en el que me tratar Este corazón se está sintiendo mal, pide que te apiades pero mamá mal Te sale a ser tu gracia cuando hay alguien más, esperándote al llegar Toda tu cabeza está fingiendo paz, se va a prender fuego y luego al papapaz Tóler un aterrizaje de emergencia va a estrellarse y a rodar Tóler duele, Tóler duele, sin embargo me parece no te suele Importar, importar, por el modo ingrato en el que me tratas Alineación de flores, costillas de redores, un salto para desaparecer Muy dentro del abismo aunque perdurará lo mismo cuando se confundan sus acciones Este corazón se está pudriendo ya, pide ver al médico y ya, ya, ya Está pateando tu puerta, haciéndola sonar, invitada a pasar Tóler duele, Tóler duele, sin embargo me parece no te suele Importar, importar, por el modo ingrato en el que me tratas Constelación de flores, costillas de redores, un dueño para desobedecer Sus actos de sadismo me provocarán lo mismo cuando se perfume en vacaciones Flores será, flores será, flores será Tóler duele, Tóler duele, sin embargo me parece no te suele Importar, importar, por el modo ingrato en el que me tratas Tóler duele, Tóler duele, sin embargo me parece no te suele Importar, importar, por el modo ingrato en el que me tratas Tóler duele, Tóler duele, sin embargo me parece no te suele Tóler duele, sin embargo me parece no te suele Tóler duele, sin embargo me parece no te suele